Buenas noches. Voy a hacer un temita de Antonio Vega, que lo conoceréis porque Tama se dejaba llevar. Para todos ustedes. Gracias. Y azul, líneas en el mar, hay que profundo y sin tomar, y acaricia una verdad. Y tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. ¿Cómo dice la gente? Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no esperas si no es por ti, nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Hay temor, alcohol de quemar, pon tus manos a volar, y en tus ojos el terror azul. Vuelve a reflejar y fundido con el sol, reina el sueño de su vida amar. Se dejaba llevar, y se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no esperas si no es por ti, nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Se dejaba llevar, se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, y no esperaba jamás, y no esperas si no es por ti, nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Y se dejaba llevar, y se dejaba llevar por ti, y no esperaba jamás, y no esperas si no es por ti, nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Juan Carmona, un abrazo. Con mi paquete.